Los anglosajones tienen un término que se llama Kingsmaker, que viene a ser como hacedor de reyes y que designa aquellos partidos capaces de decantar las mayorías, bien a izquierda o bien a derecha. Este 28M va a haber varios hacedores de reyes por diversos territorios y en el PSOE confían en que son más capaces de seducirles que el Partido Popular. ¿Por qué? Por un motivo, porque en el caso de los populares tienen que meter a Vox en la ecuación. En el caso de Baleares, el hacedor de reyes era el Pi, propuesta a Perlesilles, herederos de la antigua Unión Mallorquina, un partido de centro-derecha, pero que choca en temas lingüísticos o identitarios con Vox. En el PSOE confían que rechace entrar en una coalición con el PP y los de Abascal y se incline por reeditar otro gobierno de Francina Armengol. En el caso de Aragón, la clave está en Tomás Guitarte, que ha elevado a su Teruel Existe a plataforma regional. En público, evita decir si votará a Javier Lambán o Jorge Azcón, pero en el PSOE creen que las bases del partido, que en su mayoría provienen de la izquierda, impedirán que Vox entre en el gobierno regional de Aragón y la única posibilidad pasa porque Guitarte vuelva a investir a Lambán. En el caso de Canarias, la clave la tendrá Casimiro Curbelo, el que fue socialista y, bueno, es el cacique de la Gomera. Tiene un partido que se llama Agrupación Socialista de la Gomera y ahora está aliado con un partido del Hierro. Sus cuatro escaños eran fundamentales, pero en el PSOE dudan que quiera pactar con Vox. Lo mismo sucede con Coalición Canaria, que ahora está en la oposición, pero que los socialistas dudan que quieran reeditar un gobierno en el cual esté Abascal y el Partido Popular.